No volveremos más No volveremos más Solo queda el dolor Capri, se acabó Pensar que hay naciones tropas que me querían Capri, se acabó Nunca va más a ese lugar de volver Capri, se acabó Pensar que hay naciones tropas que me querían Capri, se acabó Nunca va más a ese lugar de volver No volveremos más Donde Dios te ame tanto No volveremos más A vivir nuestro amor A ver el Dios que hiciera Poder comenzar Pero sé que es inútil Que tú te has de negar Capri, se acabó Pensar que hay naciones tropas que me querían Capri, se acabó Nunca va más a ese lugar de volver Capri, se acabó Pensar que hay naciones tropas que me querían Capri, se acabó Nunca va más a ese lugar de volver No volveremos No volveremos más No volveremos más No volveremos más Pero no olvidaré Capri, se acabó No volveremos más Capri, se acabó Pensar que hay naciones tropas que me querían Capri, se acabó Nunca va más a ese lugar de volver Oh Capri, se acabó Oh Capri, se acabó Pensar que hay naciones tropas que me querían Capri, se acabó Nunca va más a ese lugar de volver Oh Capri, se acabó Pensar que hay naciones tropas que me querían Capri, se acabó Nunca va más a ese lugar de volver Oh Capri, se acabó Oh Capri, se acabó Pensar que hay naciones tropas que me querían Capri, se acabó Nunca va más a ese lugar de volver Oh Capri, se acabó Pensar que hay naciones tropas que me querían Nunca va más a ese lugar de volver Gracias por ver el video. Tendré pues que olvidar aquel amanecer que indujo nuestro amor a morir de placer. Tendré pues que olvidar tus labios y tu voz, tu cuerpo y tu reír como un sueño veloz. Tendré pues que olvidar y esconder mi dolor, creer que tú estás aquí como siempre mi amor. Tendré pues que olvidar y aceptar la razón que tú no volverás, que tú no volverás jamás. Tendré pues que olvidar tus labios y tu voz, diciéndome te quiero, diciéndome te quiero. Tendré pues que olvidar cuando dijiste ven, cuando dijiste ven, nos está llamando el mar. Tendré pues que olvidar, tendré pues que olvidar tus flores de azar. Cuando dijiste ven, cuando dijiste ven, nos está llamando el mar. Y amando el mar, tendré pues que olvidar y aceptar la razón que tú no volverás, que tú no volverás jamás. Tendré pues que olvidar, tendré pues que olvidar la razón que tú no volverás, que tú no volverás jamás. Tendré pues que olvidar la razón que tú no volverás jamás. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Quizás que Dios me castigó y que el amor me abandonó, ¿qué será, qué será, qué será? No puedo más. ¡Gracias por ver! 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 ¿Puedes borrar nuestra amistad? ¿Ya para qué? ¿Ya qué más da? ¿Puedes lucir tu vanidad? ¿Puedes borrar nuestra amistad? Que nuestro amor se ahogó en el mar, el mar, el mar ¿Ya para qué? ¿Ya qué más da? ¿Puedes tomar tu libertad? ¿Ya para qué? ¿Ya qué más da? ¿Puedes hacer tu voluntad? Yo guardaré mi dignidad, pues no sé hacer mendicidad ¿Ya para qué? ¿Ya qué más da? ¿Puedes borrar nuestra amistad? Ya conocí tu falsedad ¿Y si aceptar la soledad? ¿Ya para qué? ¿Ya qué más da? ¿Puedes tomar tu libertad? ¿Ya para qué? ¿Ya qué más da? ¿Puedes borrar nuestra amistad? ¿Ya para qué? ¿Ya qué más da? ¿Puedes lucir tu vanidad? ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? ¿Ya qué más da? ¿Por qué? ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Cantaré para ti, mi amor, que en el fondo cantar es un modo de amar. Ven, mi amor, y en mis brazos podrás gozar otro mundo mejor que a la vez que soñar. Provaré la dulzura de tus labios en flor y serán de locura, sí, nuestro gran amor. Ven, mi amor, y te haré conocer, mi amor, la suprema verdad de la felicidad. Ven, mi amor, y hasta el sol volver a salir, alumbrando mejor para ti, para mí. Pon tu mano en la mía, no me tengas temor de un altar de alegría, sí, ha de ser nuestro amor. Ven, mi amor, cantaré para ti, mi amor, y será de verdad nuestra felicidad. Ven, mi amor, que en el fondo cantar es un modo de amar. Ven, mi amor, y será de verdad nuestra felicidad. Tú, tú que siempre yo querré, como nunca más querré, así te quiero. Como yo siempre te querré, tu amor no olvidaré, así te quiero. Desde el día en que te vi, como la rosa que te di, en tus labios me perdí, mi amor. Tú, tú, tú que siempre yo querré, como nunca más querré, así te quiero. Como la vida que te di, como corre mi sangre en mí, no puedo vivir sin hablarte de amor. Tú, tú, tú que siempre yo querré, como nunca más querré, así te quiero. Como la lluvia que cubrió, todo un desierto de flor, así mismo te quiero yo, mi amor. Tú, tú, tú que siempre yo querré, como nunca más querré, así te quiero. Como yo siempre te quiero. Como yo siempre te querré, tu amor no olvidaré, así te quiero. No volveremos más a esa isla serena. No volveremos más a esa isla de amor. No volveremos más, ya no vale la pena. No volveremos más, solo queda el dolor. No volveremos más a esa isla serena. No volveremos más a esa isla. No volveremos más a esa isla. más a ese lugar de volver, no volveremos más, donde Dios te ame tanto, no volveremos más, a vivir nuestro amor, a veces yo quisiera, poder recomenzar, pero sé que es inútil, que tú te has de negar, Camdín, se acabó, pensar que hay naciones por primer querer, Camdín, se acabó, nunca va más a ese lugar de volver, Camdín, se acabó, pensar que hay naciones por primer querer, Camdín, se acabó, nunca va más a ese lugar de volver, no volveremos más, pero no olvidaré, aquellos días felices, que contigo pasé, no volveremos más, a vivir el pasado, ya todo ha terminado, no volveremos más, Camdín, se acabó, pensar que hay naciones por primer querer, Camdín, se acabó, nunca va más a ese lugar de volver, Camdín, se acabó, pensar que hay naciones por primer querer, Camdín, se acabó, nunca va más a ese lugar de volver, Camdín, se acabó, pensar que hay naciones por primer querer, Camdín, se acabó, nunca va más a ese lugar de volver, Camdín, se acabó, Camdín, se acabó, nunca va más a ese lugar de volver, Camdín, se acabó, nunca va más a ese lugar de volver, Camdín, se acabó, nunca va más a ese lugar de volver, Camdín, se acabó, nunca va más a ese lugar de volver, Camdín, se acabó, nunca va más a ese lugar de volver, Camdín, se acabó, nunca va más a ese lugar de volver, Camdín, se acabó, nunca va más a ese lugar de volver, Camdín, se acabó, nunca va más a ese lugar de volver, Camdín, se acabó, nunca va más a ese lugar de volver, Camdín, se acabó, nunca va más a ese lugar de volver, Camdín, se acabó, nunca va más a ese lugar de volver, Camdín, se acabó, nunca va más a ese lugar de volver, Camdín, se acabó, nunca va más a ese lugar de volver, ¡Suscríbete al canal! Con tu amor, con tu amor, tendrá deseos de vivir Puesto que ha renunciado a su vida de ayer Y conmigo confiar, pasado olvidar No le niegues la ayuda que espera obtener Con cariño un mal paso se puede borrar Con tu amor, con tu amor, con tu amor Podrá volver a sonreír Con tu amor, con tu amor, con tu amor Con tu amor, tendrá deseos de vivir Con tu amor, con tu amor Con tu amor, podrá volver a sonreír Con tu amor, con tu amor, con tu amor Tendrá deseos de vivir Puesto que eres su faro, su guía y su luz Y ha encontrado contigo esperanza y amor Puesto que ha parecido sabiéndolo tú Ahora debes decirle que todo acabó Con tu amor, con tu amor, con tu amor Con tu amor, podrá volver a sonreír Con tu amor, con tu amor, con tu amor Tendrá deseos de vivir Con tu amor, con tu amor Con tu amor, podrá volver a sonreír Con tu amor, con tu amor Con tu amor, tendrá deseos de vivir Con tu amor, con tu amor, con tu amor Con tu amor, podrá volver a sonreír No, esta noche amor yo no he pensado en ti Abri los ojos para ver en torno a mí Y en torno a mí giraba el mundo como siempre Gira el mundo, gira en el espacio infinito Con amores que comienzan, con amores que se han ido Con las penas y alegrías de la gente como Dios Mundo, llorando ahora yo te busco En el silencio yo me pierdo Y no hizo nada al verte aquí El mundo no se ha parado ni un momento Su noche muere y aquel día Que ese día vendrá Y no hizo nada al verte aquí El mundo Yo se ha parado ni un momento Su noche muere y aquel día Y ese día vendrá La, 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 la... Muere el sol lejos con su brillar La noche al fin cubre mi hogar Cruza una estrella con su luz Ella llegará sin tardar Se alejó el ave con su trina El cielo azul se oscureció Sentiré frío questo sé Ella llegará sin tardar El café cuando pararon dos Chiero alegrar mi soledad A que cosa no sé que la vi Ella llegará sin tardar Otra vez solo hoy dollo ver Se desató la tempestad Sentiré miedo, pues lo sé Ella llegará sin tardar Al pensar sueño con inquietud Su nombre Dios se me olvidó Te lo repito con amor Te lo repito con amor Con emoción la besaré Con emoción la besaré Umbra la ciudad La noche atrás Ya se quedó Ella llegará sin tardar Ella llegará sin tardar Es muy triste Es muy triste pensar Que puedan existir Gente sin corazón Que nos deseen mal Pero Dios soy de ti No vivo que por ti Dicen sin más ni más Que no serás feliz Feliz, feliz, feliz Serás feliz Te haré siempre feliz Amor, querido No siempre es más Amor, querido No siempre es más Jamás, jamás Tú llorarás Amor, amor No siempre es más No siempre es más Es muy triste pensar Que puedan existir Gentes llenas de mal Me parece infernal Pero Dios soy de ti No vivo que por ti Dicen sin más ni más Que no serás feliz Que no serás feliz Feliz, feliz Serás feliz Te haré siempre feliz Amor, querido No siempre es más Amor, querido No siempre es más Jamás, jamás Jamás, jamás Tú llorarás Jamás, jamás Jamás, jamás Tú llorarás Amor, amor No siempre es más Feliz, feliz Amor, querido No siempre es más Jamás, jamás No siempre es más Amor, amor Amor, amor Ya lo verás Jamás, jamás Jamás, jamás Tú llorarán Y ya, chiquita Chicita, chiquita Chicita Amor, querido No siempre es más Jamás, jamás ¡Gracias! Y volverás en ese barco azul, esperaré si me lo pides tú. Oración, llores una oración, en ella pido adiós, nos dé su petición. Y volverás en ese barco azul, esperaré si me lo pides tú. Te esperaré por siempre hasta morir, pues tú eres mi vivir, no me hagas más sufrir. Debe partir, partir lejos de mí, el sol saldrá cuando regreses tú. Y llorar hasta que estés aquí, tú sabes bien, sin ti no soy feliz. Y volverás en ese barco azul, esperaré si me lo pides tú. Una oración, llores una oración, en ella pido adiós, nos dé su petición. Y volverás en ese barco azul, esperaré si me lo pides tú. Te esperaré por siempre hasta morir, pues tú eres mi vivir, no me hagas más sufrir. Y volverás en ese barco azul, y volverás, me lo juraste tú. Te esperaré, tan grande es nuestro amor, tan grande es la pasión. Y volverás en ese barco azul, esperaré si me lo pides tú. Tal vez te pudiera dibujar otros ojos con luna, si me paro a mirar en tu sueño andar llego. Tal vez yo pudiera escribir una historia increíble, si por azar yo te ofrezco una flor. Mi amor, mi amor, hoy te amo más que ayer, mañana mucho más. Mi amor, mi amor, mi amor, pasión igual no existirá jamás, solo tú. Mi amor, podrás quererme más que los demás. Mi amor, mi amor, hoy te amo más que ayer, mañana mucho más. Mi amor, mi amor, te quiero más que cien y más que mil. Mi amor, mi amor, tus manos son dos rosas de marfil. Y tu voz, mi amor, es lluvia de cristal que anuncia abril. Mi amor, mi amor, hoy te amo más que ayer, mañana mucho más. Mi amor, mi amor, te amo más que ayer, mañana mucho más. Oh, mi amor, mi amor, te quiero más que mil, mucho más. Mi amor, mi amor, pasión igual no existirá jamás, solo tú. Mi amor, podrás quererme más que los demás. Mi amor, mi amor, hoy te amo más que ayer, mañana mucho más que ayer, mañana mucho más. El tren va a dejar la oscura estación, nueve en el andén y dentro hay neón. Los bañuelos ya hablan del adiós y el rencor se ahogó en los dos. En la niebla gris se diluye el tren, ni un gesto de adiós muere en el andén. De pronto sentí odio y soledad y sin Dios querer te grité. ¿Quién puede odiar y amar y decir quédate y adiós cuando el tren tiene que marchar y a la vez reír, cantar y llorar? Un tren va a llegar y otro se va, gira y gira sin ver el final. Los tiques de tren, el león y el bar, todo en la estación sigue igual. En la casa hay paz, ahora que no estás, cada día el sol alumbra y se va. Y en mi soledad pienso mucho en ti, sin saber por qué grito así. ¿Quién puede odiar y amar y decir quédate y adiós cuando el tren tiene que marchar y a la vez reír, cantar y llorar? ¿Quién puede odiar y amar y decir quédate y adiós cuando el tren tiene que marchar y a la vez reír, cantar y llorar? ¿Quién puede odiar y amar y decir quédate y adiós cuando el tren tiene que marchar? ¿Quién puede odiar y amar y decir quédate y adiós cuando el tren tiene que marchar? ¿Quién puede odiar y dar y ar freír? Sayonara, tu recuerdos serán de un azahar. Tras las pagodas de lilas y de jazmín, yo me iré a buscar la barca flor del rojo azul. Llora la noche, la luz de las lámparas y un rayo de sol parpadea en tu mirar. Sayonara, tu serás mi gran sueño de amor. Sayonara, tu recuerdos serán de un azahar. Sayonara, tu serás mi gran sueño de amor. Sayonara, tu recuerdos serán de un azahar. 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 Sayana Sayana En medio de tanta gente Yo me dije No es posible que todo esté acabado entre nosotros La amaba tanto Pero el tiempo, la vida En fin, la dejé marchar Luego, tú me sonreíste Y yo comprendí Comprendí que tú habías sufrido tanto como yo Que quizá Si quieres tú Podría ser Que estemos juntos Otra vez Si quieres tú Igual que ayer Nos volveremos A querer Tendrás que perdonar Tendré que perdonar Los besos dados Otras bocas Tendrás que olvidar Tendré que olvidar El eco de otras risas locas Si 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 quieres tú Si quieres tú Podría ser Que nuestro amor Vuelva a nacer Si quieres tú Si Podremos Si quieres tú Si quieres tú Si quieres tú Darme la mano Darme la mano No 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 Gracias por ver el video